Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos haciendo un paseo, vengo de Puerto Varas Es la quincea feria, bueno no me acuerdo el número Es la primera vez que vengo, se ha hecho varios años Estaba programada para noviembre, pero por lo que ha pasado en Chile se está haciendo ahora Es una feria de pesca recreativa, no me sé el nombre exacto, va a aparecer acá en la pantalla Así que vamos a reportar al respecto Queda en Yifen, se hace en Yifen todos los años Están participando varias tiendas, varios guías, varios instructores Va a estar con superes creo Así que bueno, vamos a sacarle provecho Es gratis, no sé si todas las actividades son gratis Porque hay unas bajas, unos grillos, seguramente algo hay que pagar Si la gente no trabaja gratis Pero vamos a ver que tal Así que si es que no están suscritos, suscríbanse Para que no se pierdan todos los videos que están saliendo en el canal Son dos días, no sé dónde me voy a quedar, pero voy a dormir en el techo Seguramente algún camping, algo Por último si no, me voy a alguna playa Yo duermo acá, playa pública y duermo acá en el techo No hay problema, traje un par de cañas para lanzar streamers Para hacer moscas grandes, ya sea secas o streamers Y también traje, la otra que traje para pescalilo Dado que va a estar con superes No averigüe mucho, dije ya que estoy acá, voy no Y estoy a dos horas y media así que Muy contento de haberme venido a Puerto Varas Antes estaba en Calama No se pierdan entonces esta idea Porque va a estar, como dice mi amigo Mauro Inc. Más que interesante Esta carpa es parte de la infraestructura de la organización A las orillas de la playa Huequecura En el lago Ranco Lugar donde se van a dar algunas de las charlas Y van a hablar autoridades de la zona y de Cernatur Entonces arrancó la jornada Luego de inscribirnos en el curso con Juan Núñez Él es un instructor de SPACE certificado Estuvo perfeccionándose en Londres por 4 años Para poder certificarse como instructor de SPACE Además embajador para algunas marcas específicas de la disciplina Voy a dejar los datos de contacto en la descripción del video Pero ahora los voy a dejar con algunas de las cosas Un micro resumen de lo que nos contó Nuestra caña no tiene la energía propia Si nuestra caña no la movimos no va a hacer absolutamente nada Nosotros tenemos que meter la energía Esto es lo que nos esperaba después del curso de Juan Núñez Excelente, muy bueno el catering Luego estuvimos con Rubén Martín Un atador argentino famosísimo Que no solamente atra moscas Tiene un canal en YouTube Sino que también ha desarrollado sus propios productos de atado Sus charlas me hicieron pensar mucho en lo que hago Y la forma de mirar el deporte Luego ya les voy a mostrar Nos da dos charlas adicionales Una de lanzamiento de cabezas lanzadoras Y otra de atado de moscas También estuvo enseñándonos algunos patrones Fracínco Sepúlveda También conocido como CEPU Los datos de cómo ubicar a todos los instructores Van a estar en la descripción del video Para que lo vean después Y acá nos enseña a atar la mosca conocida como Pancora Y que es muy buena para los ríos y lagos de la zona Y quede donde nosotros queremos que quede Avanzado el día tuvimos la ceremonia oficial con las autoridades de la región Estuvo el director de desarrollo comunitario El consejero regional Un representante del alcalde La encargada de las oficinas en Natur Entre otras autoridades Alex Valderrama Quien ha venido en representación del alcalde de esta comuna Don Claudio Lavado También queremos saludar al consejero regional Don Waldo Flores Vera Al encargado de la oficina de Asignatur Provincia del Ranco Señorita Macarena Sobarso Bahamondes Después de la ceremonia oficial con las autoridades Juan Núñez se tomó el tiempo para hacer instrucciones A la mayoría de la gente que llegó después Al principio estaba más orientado tal vez a los voteros de la región Pero nos volvió a estar explicando la importancia de aprender Space Y que el resto de los lanzamientos con otro tipo de líneas que se desarrollaron más adelante Son algo que se debe aprender después de lanzar Space Porque el lanzamiento Space es la fundación para el resto de las técnicas Nos explicó algo de historia Incluso las otras técnicas son líneas Skagit y Scandi Les comenté hace un rato Rubén Martín Se tomó también el tiempo de enseñarnos el lanzamiento con cabezas lanzadoras Que es muy distinta la técnica de lanzar con líneas de Space Y lo que sea Él nos enseñó sí que se puede sacar provecho de los lanzamientos de Space Para sacar la línea lanzadora debajo del agua Porque normalmente las cabezas lanzadoras son pesadas y buscan profundidad La desventaja que tienen las líneas lanzadoras O las cabezas lanzadoras Es que no tienen tape pero forma Por lo tanto es importante hacer un buen lanzamiento Para que al final del lanzamiento Nuestro líder se estire adecuadamente Nos enseñó a cómo tomar la línea Incluso no lo dijo ahí formalmente Pero yo las vi porque tuvo un stand con cosas Y él está sacando una línea de producto específica Con cabezas lanzadoras para utilizar en cañas de una mano Y así lanzar moscas pesadas Especialmente streamers Sin tener que cansarse ni dañarse el hombro Alcanzan bastante distancia Buena profundidad Bueno como les dije en algún momento Van a estar todos los datos acá en la descripción del video Si quieren ver de qué se tratan esas líneas Yo las estuve viendo Se ven bastante simpáticas Y la unión entre el running line y la cabeza Es perfecta Es lo que pude ver Me gustó bastante la técnica Tiene que tener ciertas consideraciones Pero básicamente Es algo que se lleva del mundo del Space A líneas de una mano Y que permiten hacer lanzamientos bastante lejos Con un buen peso para llegar a buenas profundidades El running es como una línea de mosca De flote Se entiende que tiene más masa Entonces genera un anclaje ¿Está bien? Es fundamental coordinar bien el doble hold El doble tirón El doble tirón es algo que tienen que practicar mucho Les va a servir para todo tipo de tiro Pero para allí es fundamental Sin un doble tirón No le van a poder sacar nunca un jugo a un jugo ¿Me van siguiendo hasta acá? Acá Cepu o Francisco Sepúlveda Para los que no lo conocen muy bien Se lo mostré al principio Nos enseñaba el atado de moscas Pero en esta oportunidad En vez de ser demostrativa Se puso prensas en distintas mesas Mis parejas de a dos Aprendieron a atar distintos patrones Que Cepu nos enseñaba Él entregó los materiales Y empezó a hacer las clases A medida que iba avanzando él Iban avanzando los alumnos Algo bastante didáctico Que le permitió a varios de ellos Conocer un poquito de que se trata esta técnica Como montar el anzuelo Como utilizar las bobinas Por lo menos aprender y hacerse una idea De lo que significa el atado de mosca Y como les puede ayudar Especialmente a los botelleros O a los guías para ahorrar dinero Y poder hacer sus pruebas mosca Incluso aquí estas dos personas Son de la asociación de botelleros de GIFEN Están aprendiendo muy simpáticos Un saludo grande a ellos Quiero mostrarles también Al resto de los participantes Que estaban ahí en las clases Trabajando, tratando de Seguir las instrucciones del profesor Un buen trabajo en equipo se vio Mucha camaradería Mucha camaradería Entre ellos Estaban todos bastante contentos En las cosas que están aprendiendo Incluso ahí está papá e hijo Estaban haciendo un video Personas que no estaban Digamos como instructores sí Apoyando mucho a CEPU Ya sea en la repartición de los materiales O en algunas instrucciones más precisas Las personas con algunas libras Hoy día estamos acá En una playa cerca de GIFEN En donde se está haciendo Un evento Organizado por CERNATUR Para asociaciones de boteros Y público en general En donde se está haciendo clínicas Para aprender sobre la pesca con mosca Cuidar el recurso Incluso se lanzó una aplicación Ya se las voy a mostrar En donde se pueden hacer Incluso hasta denuncias Al CERNATUR Denuncias no solamente De acciones ilegales en la pesca Sino que de vivimos, etc. Estoy mostrando un poco el lugar Acá Esta sala es una sala De turismo El ruido que escuchan Es porque hay un motor eléctrico Para dar energía eléctrica al sector Y en este sector de turismo El nombre de la playa no me acuerdo Pero va a aparecer aquí abajito Es muy bonito como pueden ver Y aquí les pueden Enseñar Las cosas que hay en la región Donde ir A quien contactar Ha estado muy buena la organización Esta introducción la estoy haciendo Después de varias horas Estando en el evento Aprendimos cosas como Como lanzamiento space Por un instructor space certificado También nos estuvo enseñando Rubén Martín Su nueva línea de shooting Estuvimos también aprendiendo Como atar moscas para la región Especificamente para El sector acá del ranco Hubo un desayuno Uno en la mañana Después de un picoteo A mediodía Toda la gente que ha estado participando Así que no se vayan Después de ir mostrando imágenes Y les voy a ir contando Que está pasando En este evento Esta ya es la última Instrucción del día Con Rubén Martín Flais Donde nos enseña a atar Un patrón pancora Muy diferente A lo que había visto antes Bastante innovador Y esto es después de que Incluso nos enseñó Lectura de agua Lo que se fijan los peces Nos enseñó Cómo mirar los peces Y como les dije Hace un rato A mí por lo menos Me ha cambiado La forma en que Miro el deporte Y cómo lo aprendo Bueno Ya son las 7 de la tarde Contarles que la cosa Terminó por hoy día Muy buenas Lo que vimos de Rubén Martín Y de todos los que expusieron Pero mañana Bajamos el carcurrupe Así que no se lo pierdan Incluso Yo ahora me voy a alojar Para allá Puerto Lloy Ese parte Y como estoy en una Jeep con Carpa en el techo Me voy a ir a dormir Para allá Y así no me tengo Que levantar tan temprano Además Playa pública No tengo que pagar No me gusto nomás Filo Y... Así que les cuento mañana Porque mañana además De esa bajada Están las instrucciones De... Nos va a enseñar Algunas técnicas Josu Pérez Así que Sigan conectados A lo mejor les muestro Algo del viaje Y obviamente les voy a mostrar Si llego ahí Algo y quiero ver Si es que alcanzo a pescar Hacer algunos tiros Porque En ese sector En las Totoras A veces salen Cauque Trucha Ercoiris Así que Acompáñenme En el viaje para allá A la Tierra Le traigo ubicado en Puerto Yoyis En donde te ayuda a identificar Algunas de las especies de aves Que se pueden avistar acá Como la atagua, el patoyeco La guala, el patojergón La atagua, la gaviota Cahuil El fiofio, el picuro El rayadito, el tegue El cachudito Y el guairabo Muy bonito el guairabo Este es el lago Maywe Aquí es donde Nace el carcurrupe Mañana a las 8 de la mañana vamos a bajarlo pescando Hoy día me voy a quedar acampando acá Es gratis, como les comentaba hace un rato Espero que hayan disfrutado El viaje tanto como yo Yo aquí, como les comentaba, venía siempre A acampar, esta es la playa de los Yoyes Una playa pública Con mis viejos acampábamos Hace mucho tiempo que no venía Incluso lo que queda de muelle Que se veía allá atrás mío Antes había un muelle Y con mis hermanos corríamos Y saltábamos, tirábamos piqueros Incluso no sé si se va a alcanzar a ver allá atrás Había una pared de roca Uno podía escalar esas rocas Y también tirarse piqueros Porque ahí esa sección es muy honda El río Calcurrupe Hacia allá atrás Y desemboca en el lago Ranco De aquí va a partir la pesca Me comentaban que iba a ser el mediodía Lo voy a filmar Va a estar pescando Josupere Y después de esa bajada En la tarde Josupere Creo que a partir de las 2 y media También va a ser una clínica de pesca Para terminar Por ahí por cerca de las 4 de la tarde Hora en que voy a emprender Camino a Puerto Varas Espero mañana tener buenas tomas No se vayan de acá Hay gente Que está acampando Mucha gente viene a pescar a este sector Así que los dejo No se vayan de la sintonía Porque a diferencia de ustedes Esto pasa en un segundo Yo tengo que ir a acostarme Para preparar la carpa Etcétera De todas formas por la hora Voy a ver si es que Puedo pescar algo Por lo menos intentar de acá Desde orillas A ver cómo me va No sé si la cámara Va a captar bien esto Pero Aquí quedé ¿Qué tal? Vení mañana cuando me levante De tener vista hacia allá Genial Pero si voy a dormir Arriba del techo El auto se ve un poco inclinado Seguramente duerme con la cabeza ahí A pesar que el nivel del auto Marca que está más o menos recto Tal vez Un poquito Pero Si duermo con la cabeza A este lado de acá No voy a tener problemas Estamos partiendo la mañana En este evento Organizado por el Cernatur Ya estamos casi todos Poniéndonos a tono Nos revisaron nuestra licencia de pesca Vamos a tener que Desinspectar los Los equipos Y hoy día Me va a tocar bajar Con Claudio Claudio ¿Sí? Sí, Claudio ¿Tenís algún dato Que le pueda ayudar a la gente Que venga a pescar acá Al MyWeb Para que te contacte Si necesita bajar El calcurúpe O algo así? Sí, pues obviamente Tengo Facebook Claudio Leyva Para que me conteste Cualquier cosa Aquí lo esperamos En el río Calcurúpe Buenísimas truchas Bonitas Lo esperamos Bueno, ya saben Claudio Leyva Lo pueden buscar en Facebook Y así hacer una bonita Bajar al río Hay bajadas de mediodía De día completo Este río parte acá En el MyWeb Y termina ya En el lago Ranco Así que Bueno, yo muy agradecido Y afortunado De que me Hayan permitido bajar No estaba dentro del plan Porque yo no soy guía Ni operador Pero me dieron la oportunidad Y bueno Les voy a ir mostrando Cómo nos va yendo En el camino Cómo está la pesca Hay distintos expositores Hay tipos que son profesionales Y vamos a ver Si podemos tomar Algunas de esas capturas Y obviamente Mostrarles El trabajo que hace Claudio Y la gente Que está haciendo acá Porque Claudio Y su equipo Tiene una asociación De boteros Y ellos se están capacitando Acá Por ser natur Con todos estos próceres De la pesca Para que ustedes Tengan una mejor experiencia Acá en el río Ya hemos bajado No sé cuántos kilómetros De río Por ahí No ha ido bien A mí no tan bien No he sacado ninguna Pero sí he enganchado varias Partí pescando Como aquí te las traigo pide Puse la mosca Todo Pero Claudio Me dio unas instrucciones Y eso hizo la diferencia Así que ya saben Lo pueden buscar en Facebook El hombre sabe su pega Conoce el río Con confianza Claro Conoce las moscas Así que Háganle caso Pórtense bien Y sean educados Porque me contaba Una historia De algunos pescadores Que No son muy buenas Y eso habla muy mal De las personas Yo creo que La comunidad De la gente que pescamos Usualmente Nos reconocemos Por ser buenas personas Tratar bien a los demás Exactamente La parte importante El respeto Porque a lo mejor Claro No quieres que te den instrucciones Y diré No déjame pescar a mí Pero yo seguí sus instrucciones Y me cambió el día Vamos a seguir pescando Porque partí con línea de flote Me dijo que cambie a sinking Después me dijo que cambie la mosca Y tuve algunas capturas Se me fue una Y algo estoy haciendo mal yo Porque He visto que la trucha Sigue la mosca Pero finalmente no la atrapa Y con lo que nos enseñó El profesor argentino Que es Rubén Martín Me hace pensar Que hay cosas Que en realidad Estoy haciendo mal yo Lo otro Es que tienen un mal día de pesca No es culpa del botero Es culpa de ustedes Porque algo están haciendo mal Aquí les voy a mostrar No sé si se va a ver bien Unas imágenes ahí Ahí está el profe Que tiene una clínica O una escuela De lanzamiento Space Él es certificado Estuvo cuatro años Perfeccionándose En Inglaterra Creo que está auspiciado Por Bosé Era un capo el tipo Ahí ven como lanza Y se puede pescar Perfectamente bien Con caña de Space Desde bote Incluso cuando partimos Yo tenía mi duda Y me tapó la boca Así que muy bien Por el profe La invitación a los que Están con una sacaña Algunos pueden decir Que no En bote no se puede Claro Pero ahí están viendo Ahí están viendo exactamente Que se puede pescar Con Space Desde bote Badeando Mira Que tal Hasta la orilla del río Dejarles un poco Con este paisaje Nosotros vamos a seguir Pescando Yo no traje Muchos streamers Estuve preguntando Si acá se pescaba Con moscas secas Y ninfa Y me decía Claudio Que no Él no lo ha visto Se pesca harto Con moscas secas Ahí a la entrada Donde metimos los botes Pero ya el resto Del río no De todas formas Depende de cada uno Pero por la experiencia Que tiene Claudio Acá en el río Lo que más resultado Da son Moscas olivas Negras Con algún brillito Y la famosa Grey Special También conocida Como Pancora Esos son los datos Que les puedo dar Y que efectivamente Han cambiado Mi vida de pesca Si van a escuchar Con el viento Hay algunas cosas Que puede hacer Claudio Ahora Conectarlo con una moneda Su coir No debe ser Quilito y medio Ya se cerran las cascas Está bonita No sé Si se va a ver bien Pero debe pensar Quilito y medio O sea ¿Se va a sacar la foto? La vamos a liberar Gracias por contactar A Claudio Para ver este Bonito río Vamos a volver La trucha Ahí se fue Costó Pero salió Y la pescamos Con Una pancola ¿Por qué llegaron? Visita ¿Qué tal? Bienvenidos Bueno Sí Voy a dar una Una charla De pesca al hilo También Pero bueno Voy a intentar Relacionarlo un poco También Con un poco De lectura de aguas Que creo que algo Visteis en la jornada De ayer así Pero bueno Un poco más relacionada Con la pesca Con ninfa Vale Bueno Que aquí Usualmente La gente Tiene muy vinculado La pesca A ninfa Con Tanto pesca al hilo Como pesca a la española Que se la denomina Muchas veces Bueno Yo Nosotros allí Le llamamos pesca ninfa Literalmente Y dentro de la pesca ninfa Pues bueno Hay diferentes modalidades Obviamente La pesca al hilo Como tal Originalmente Aunque se le ha denominado Como técnica De pesca ninfa española No surgió en España Mostrarles El responsable Del financiamiento De toda esta maravillosa Actividad Gestión territorial La jornada ya terminó Luego volviéndome A Puerto Varas Me despedí De todos Los que estaban presentes Porque no todos Llegaron a la parte final Donde Josu Pérez Estuvo exponiendo Sobre la pesca al hilo Que distintos aspectos Que tengan en cuenta Yo Bueno Me despedí todo Me vine rápido Porque a diferencia De la mayoría Que está aquí Que es de la región De los ríos Mucha gente De Valdivia O de la zona Está a una Hora y media De su casa Yo estoy a dos horas y media No es tan lejos Pero es mucho más lejos Y tengo que llegar a ordenar Y qué sé yo Pero espero que hayan disfrutado Este video Espero que el próximo año Puedan participar De una actividad Como esta Que está orientada Principalmente Para operadores turísticos Boteros Y gente relacionada Al rubro Y como vieron En las imágenes Está auspiciada Por un programa De gobierno Para darle A la región Y a los operadores Herramientas Para atraer más turistas Por eso es que se estuvo Capacitando boteros Por eso es que se trajeron A tanto instructor Estuvo muy bien organizado Dar las gracias A todos los que Me recibieron Me escucharon Hicen muchas preguntas No levantan Estuve muy atento Gracias a gente Que vino De otras partes Del mundo Por ejemplo De Argentina Rubén Martín Fleiss Un instructor Certificado De Máscar O de Lanzamiento Spey Me cambió La percepción A pesar de que Yo ya había tomado Clases Me cambió Un poco La percepción De lo que significa Y me dio herramientas Que tengo que practicar Son cosas Que me hacen pensar Junto a lo que dijo Rubén Martín También Muy De acuerdo con él Es lo que dieron En el video Yo voy a tratar De estar reporteando Todos los eventos Que hay en la zona Tratar de asistir Para llegar con ustedes Con estos videos Y estaba pensando En el canal Que ha ido evolucionando Un poco Tratar de conseguir En este momento No lo hice Pero me quedo Dando vuelta Y a lo mejor Cuando venga Estos eventos Tomarme unos 5 10 minutos Y hacer la entrevista A las personas Que asisten Si es que están De acuerdo Y no les molesta Para que ustedes También los vayan Conociendo Vayan conociendo Sus ideas Porque las ideas Y el diálogo Abierto Entre personas Son lo que nos hace Crecer como personas Y como pescadores Por lo tanto Aquí es donde me despido Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Dale like Suscribe Ponerle la campanita Y como siempre Nos veremos En la próxima oportunidad